Nos dirigimos a una región remota del cosmos, aproximadamente a unos 200 años luz de distancia, donde reside una antigua estrella conocida como HD 140283, situada cerca de la constelación de Libra. Esta estrella errante se desplaza a una velocidad considerable a través del espacio, mostrando destellos interesantes de su turbulento pasado, que se remonta a unos 12.000 millones de años atrás. En aquel entonces, cuando nuestra propia galaxia la Vía Láctea aún estaba en sus primeros días, absorbió una pequeña galaxia que una vez fue su hogar. La estrella HD 140283, además de su rápida travesía, despierta nuestro interés cósmico debido a su extraordinaria longevidad. Entre las entidades celestes que hemos observado, se cuenta entre las estrellas más antiguas, y ha sido cariñosamente apodada como la estrella Matusalén, en alusión al personaje bíblico que se dice que vivió 969 años. Inicialmente, se estimaba que la estrella tenía una edad de 16 millones de años, pero cálculos recientes sugieren una cifra ligeramente menor, alrededor de 14.460 millones de años, con un margen de incertidumbre de 800 millones. Este revelador descubrimiento ha desconcertado a los astrónomos, ya que contrasta con la edad del universo, que es de aproximadamente 13.800 millones de años, a partir del fondo cósmico de microondas. Esta discrepancia plantea preguntas fundamentales sobre la edad de las estrellas, la edad del universo y la precisión de nuestros métodos de datación. Determinar la edad de los objetos celestes es un desafío complejo. En el espacio, las estrellas como el Sol son como luces que brillan eternamente, manteniendo su temperatura y tamaño durante miles de millones de años, lo que dificulta su datación precisa. Los astrónomos asumen el papel de detectives cósmicos, utilizando cambios en el brillo y el color como pistas, comparándolos con modelos para predecir cómo evolucionan las estrellas con el tiempo. Un indicador clave de la edad estelar es la velocidad de rotación, un fenómeno similar a una rueda que se desacelera debido a la fricción. Las estrellas también disminuyen su velocidad de rotación con el tiempo, y al comparar esta velocidad entre estrellas de diferentes edades, los astrónomos han descubierto un método llamado cronología giroscópica. A través de estas investigaciones, las estrellas revelan sus secretos de edad mediante estallidos de energía en sus superficies, algo similar al entusiasmo juvenil de una estrella. Este espectáculo desafía a los astrónomos, quienes actúan como detectives espaciales en la continua búsqueda por entender los misterios del cosmos. Los astrónomos emplean métodos avanzados como la sismología estelar, que se asemeja a escuchar el latido de una estrella, interpretando las vibraciones causadas por ondas que viajan por su interior. Estas vibraciones proporcionan información detallada sobre la edad de la estrella, permitiendo calcular, por ejemplo, la edad del Sol en unos 4.580 millones de años. Ahora bien, si consideramos la estrella conocida como Matusalén, su antigüedad no es precisamente un secreto. Los astrónomos la han categorizado con una edad asombrosa. Las estrellas pueden ser clasificadas según la cantidad de elementos pesados que contienen, siendo nuestro Sol una estrella moderadamente metálica. En contraste, la estrella Matusalén es más bien una estrella de Población 2, con una menor cantidad de elementos pesados. Este atributo ayuda a los astrónomos a realizar un tipo de arqueología cósmica, permitiéndoles estimar la edad de estas entidades celestes. Ahora imaginemos un grupo teórico de estrellas llamado Población 3, que los científicos creen que podrían cerrar esas cósmicas aún no detectadas, ocultas y sin aparición en nuestros telescopios. Se sospecha que estas estrellas podrían ser como estrellas de rock minimalistas, con escasos elementos pesados. Comprender esta alineación estelar nos lleva de regreso a los albores del universo, a un cosmos primordial repleto principalmente de hidrógeno y helio, los ingredientes fundamentales en la cocina cósmica. En el instante posterior al Big Bang, se presume que esta cocina cósmica contenía alrededor del 92% de hidrógeno y un 8% de helio, o si lo medimos en masa, aproximadamente un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Estos elementos básicos conformaban la esencia del universo en sus inicios. Ahora, dentro de esta majestuosa cocina cósmica, los primeros intérpretes fueron las estrellas de la Población 3. Estas estrellas enormes y ardientes consumían rápidamente su combustible cósmico, transformando el hidrógeno y el helio en elementos más densos. Cuando estos gigantes cósmicos explotaban, esparcían estos elementos pesados por el vasto espacio cósmico. Posteriormente, aparecieron las estrellas de la Población 2, nacidas un poco después en los albores del universo. Estas estrellas se componen principalmente de materiales más ligeros, con pocos elementos pesados, especialmente hierro. A medida que evolucionaban a lo largo de sus ciclos estelares, se extinguían en supernovas, agregando más elementos pesados a la mezcla universal, contribuyendo así a la formación de estrellas, incluyendo nuestro propio Sol. Estas estrellas de la Población 2 emergieron de nubes de gas enriquecido, mezclado con restos de las primeras estrellas de la Población 3. Algunas de estas estrellas también contribuyeron con más elementos pesados a esta receta cósmica en constante evolución. Sin embargo, esta narrativa estelar plantea cuestionamientos sobre la coherencia con la teoría del Big Bang. La incertidumbre se cierna sobre la edad de la estrella Matusalén, la antigua errante celestial. Existe un 70% de probabilidad de que su edad se ubique entre 1660 y 15360 millones de años, lo que incluso podría situarla en el extremo inferior, en comparación con la edad estimada del universo en su totalidad. Por otro lado, existe un 30% de probabilidad de que esta edad del antiguo errante celestial desafíe las convenciones cósmicas establecidas. Además, existe un 15% de posibilidades de que no solo esté un poco fuera de lo común, sino incluso más joven, como lanzar un dado convencional y esperar un esquivo 6, una posibilidad estadísticamente plausible. A pesar de estas variaciones en la historia cósmica, lo que es indudable es que la estrella Matusalén no es simplemente una veterana cósmica, es como el ancestro de las estrellas. Aunque hemos logrado estimar su edad con bastante precisión, aún quedan interrogantes que desafían nuestros conocimientos actuales sobre la formación y evolución del universo. Aquí es donde la narrativa se torna fascinante. En lugar de simplemente preguntarnos si la estrella Matusalén podría ser un par de miles de millones de años mayor que sus compañeras galácticas, y si el propio universo no es tan joven como alguna vez creímos, tratar de comprender la magnitud del tiempo en los 13.800 millones de años de la historia del universo es como intentar abarcar la inmensidad del espacio. Si transformamos toda esta trayectoria cósmica en un calendario, con el Big Bang marcando el inicio del año nuevo más espectacular, nuestra existencia humana apenas sería comparable a los últimos segundos de la fiesta celestial. Al compartir únicamente los últimos de 10 segundos, nuestros investigadores estelares han calculado la edad del universo observando la luz de estrellas nacidas cientos de millones de años después del Big Bang. Mientras el universo se expande, esta expansión se conoce como desplazamiento al rojo, proporcionando una medida de distancia y expansión. A partir de esto, se estimó una edad universal de 13.800 millones de años. Sin embargo, la trama cósmica se complica. Un susurro del mundo académico, proveniente de la Universidad de Otago, plantea la posibilidad de que el universo pueda tener una sorprendente antigüedad de 26.700 millones de años. El profesor Renda Gupta, de la Universidad de Otago, retoma una teoría de 1929, propuesta por el astrónomo suizo Fritz-Wiki. Esta idea está sacudiendo nuestra comprensión cósmica. La teoría sugiere que las partículas de luz, llamadas fotones, al recorrer vastos espacios de tiempo y espacio, podrían perder parte de su energía. Aunque esta noción no coincide exactamente con lo que hemos observado a través de nuestros telescopios, Gupta propone una suerte de compromiso cósmico. Plantea combinar esta teoría con nuestra comprensión actual de un universo en expansión continua, creando así una especie de explicación híbrida para el fenómeno del desplazamiento al rojo. Esta hipótesis implica que el universo podría ser mucho más viejo de lo que pensábamos, y que la estrella Matusalén podría no ser tan excepcional como parece. Sin embargo, esta teoría aún no ha sido comprobada ni aceptada por la mayoría de los científicos, y presenta sus propios problemas y contradicciones. Por ejemplo, cómo explicar la radiación de fondo de microondas que se considera como una reliquia del Big Bang. Cómo conciliar esta teoría con la evidencia de la inflación cósmica, que describe una rápida expansión del universo en sus primeros instantes. Cómo medir la pérdida de energía de los fotones y cómo afecta esto a la observación de las galaxias lejanas. La estrella Matusalén no es la única que nos plantea un enigma sobre la edad del universo. Otra estrella, llamada HD 122563, también se encuentra entre las más antiguas que conocemos, con una edad estimada de 13.500 millones de años. Esta estrella, situada en la constelación de bustes, tiene una composición química muy peculiar, con una cantidad muy baja de elementos pesados, como hierro, níquel y carbono. De hecho, se cree que esta estrella se formó a partir de los restos de una sola supernova, la explosión de una estrella masiva de la población 3. Esta supernova habría sido una de las primeras en el universo, y habría enriquecido el medio interestelar con los primeros elementos pesados. La estrella HD 122563 es, por tanto, una reliquia de una época muy temprana de la historia cósmica, y nos ofrece una ventana al pasado más remoto. Otra estrella que nos sorprende por su antigüedad es la llamada estrella de Matusalén, o PSR B1620-23B. Esta estrella no es una estrella normal, sino una enana blanca, el remanente de una estrella que agotó su combustible y se contrajo. Esta enana blanca se encuentra en un sistema binario con una estrella de neutrones, un objeto muy denso que se forma cuando una estrella masiva colapsa en una supernova. La estrella de neutrones emite pulso de radiación, por lo que se la conoce como pulsar. El sistema binario se encuentra en el cúmulo globular M4, un grupo de miles de estrellas muy antiguas, situado a unos 7200 años luz de distancia, en la constelación de Scorpio. Lo que hace especial a la estrella de Matusalén es que es el planeta más antiguo que se ha descubierto hasta ahora, con una edad de unos 12.700 millones de años. Este planeta del tamaño de Cúpiter orbita alrededor de las dos estrellas, en una danza cósmica muy compleja. Se cree que este planeta se formó en otro lugar y que fue capturado por el sistema binario hace mucho tiempo. La estrella de Matusalén es un testimonio de la longevidad de los planetas y de la diversidad de los sistemas planetarios en el universo. Estas estrellas antiguas nos plantean preguntas fascinantes sobre el origen y la evolución del universo, pero también nos enfrentan a desafíos técnicos y metodológicos. ¿Cómo podemos medir con precisión la edad de estos objetos tan lejanos y tan diferentes de nuestro Sol? ¿Qué fuentes de error o incertidumbre tenemos que tener en cuenta? ¿Qué supuestos y modelos tenemos que usar para interpretar los datos que obtenemos? ¿Qué implicaciones tienen estos hallazgos para nuestra comprensión del Big Bang y de la expansión del universo? Estas son algunas de las cuestiones que los astrónomos tienen que abordar cuando estudian las estrellas más antiguas. Uno de los métodos más usados para estimar la edad de las estrellas es el de la datación por isotopos radioactivos. Este método se basa en el hecho de que algunos elementos químicos como el uranio, el torio o el potasio se desintegran de forma natural, emitiendo partículas y energía. Este proceso se llama radioactividad y tiene una característica muy importante. Ocurre a una velocidad constante, que se puede medir. La velocidad de desintegración se expresa mediante el concepto de vida media, que es el tiempo que tarda la mitad de una muestra de un elemento radioactivo en desintegrarse. Por ejemplo, la vida media del uranio 238 es de unos 4.500 millones de años, lo que significa que si tenemos una muestra de 100 gramos de uranio 238, al cabo de ese tiempo, solo quedarán 50 gramos de uranio 238. Y el resto se habrá convertido en otros elementos, como el plomo 206. Al medir la proporción del uranio 238 y el plomo 206 en una muestra, podemos calcular cuánto tiempo ha pasado desde que se formó esa muestra. Este método se usa, por ejemplo, para datar rocas y fósiles en la Tierra, pero también se puede aplicar a las estrellas, si podemos detectar la presencia de estos elementos en sus atmósferas. Algunas estrellas antiguas, como la estrella de Matushalén, tienen una cantidad detectable de torio 232, que tiene una vida media de unos 14.000 millones de años, y que se puede usar para estimar su edad. Otro método que se usa para estimar la edad de las estrellas es el de la astrosismología, que ya hemos mencionado antes. Este método se basa en el hecho de que las estrellas no son objetos estáticos, sino que vibran y oscilan debido a las ondas de sonido que se propagan por su interior. Estas ondas son el resultado de la interacción entre la presión y la gravedad en el interior de la estrella, y dependen de la estructura, la composición y la temperatura de la misma. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Hasta pronto!